...o el TVC Chura, porque nosotros estamos al pie del cañón, como les dijimos, estuvimos llevando a ustedes en vivo y en directo el partido por las reservas entre el equipo del Atlético Grau de Piura y el equipo de Huancayo. Tenemos las alineaciones, tenemos los que ingresaron a sustituir a los titulares, tenemos también el comentario, qué pasó con la reserva, qué pasó con el primer equipo de Atlético Grau de Piura que perdió ajustadamente por un tanto a cero frente al primer equipo de Huancayo a 3.260 metros sobre el nivel del mar. También les contaremos el desempeño individual, hombre por hombre. Obviamente, también publiqué en las redes sociales, 6 y 30 de la tarde, que llegó un nuevo refuerzo al club Atlético Grau de Piura. Se trata del jugador Brian Bernaola, que viene de las canteras del Sporting Cristal, jugó en el municipal, también tuvo tres meses en el Manucci y su último equipo fue el Coxol. Se trata de un defensor aguerrido, no le gusta perder y Suyana lo recuerda, porque allá en el estadio de Chancay, este jugador Brian Bernaola le hizo un gol de Chalaquita al equipo de la Alianza Atlético. O sea, usted recuerda en el cuadrangular final, allá para jugar el repechaje, con gol de Brian Bernaola de perfecta Chalaquita, le hizo un gol al arquero Lozada del equipo de la Alianza Atlético de Suyana. También le contaremos los entrenamientos del club, dónde entrenó hoy día, dónde entrena mañana, dónde entrena miércoles, dónde entrena jueves, dónde entrena viernes, todo esto y mucho más aquí, al estilo de Manolo Gol y Noel TV Sechura. Empezamos por las reservas que se jugaron el día viernes, perdón, el día sábado 2 de febrero, en el estadio Cuarto Centenario de Huancayo, porque ahí estuvo Manolo Gol y Noel TV Sechura. Y pusimos también en las redes sociales que no llovió, salió un sol resplandeciente, todo se daba para que tanto la reserva como el primer equipo jugaran un buen partido, pero las circunstancias fueron otras. Así que en este caso creo que comenzamos con el partido de reserva, una cancha fresquita, una cancha en óptimo estado, una cancha que se prestó para el juego del toque de la triangulación, pero lamentablemente pues la reserva perdió por tres tantos a cero frente al equipo del Sport Huancayo. Vamos a ver, grau y atención a los colegas para que tomen nota, para que comenten en su programa mañana. Kenneth Córdoba, pensamos que Kenneth Córdoba iba a ser el titular indiscutible, pero ¿qué pasó con Kenneth Córdoba? Ya más adelante le contamos los goles que le hicieron. En la defensa estuvo Ángel Ruiz con la camiseta número cuatro, estuvo Diego Gutiérrez con el catorce, José Arroyo con el dos, y Reynaldo Edwin Juárez con el número dieciséis, él es sobreviviente del año pasado, Edwin Juárez. En el medio campo, Dan Ferleón con el ocho, desde el anteaño, ¿no? Dos años consecutivos ya tienen. Dan Ferleón en el medio campo con Cristo Ferchero, camiseta número diecisiete, y Óscar Vázquez con el número cinco, también que nos acompaña de hace dos años, Óscar Vázquez de Inocchio. En la línea delantera, Estefano Rojas con el siete, Luis Selly con el número once, que también es el tercer sobreviviente de hace dos años, y Gilmer Hidalgo con el número nueve. Luego, en el segundo tiempo, ingresaron Patrick Dávila, Eugenio Alba, Ángel Taboada, Senji Suyón de Catacaos, y André Concha con el número veintes. Solamente Grau viajó con dieciséis jugadores, con Carlos García Mesones como director técnico, y Juan Carlos Granda como preparador físico. El equipo de Huancayo alineó con Juan Herrera en la portería, Quispe, Fuentes, Fuentes Paucar, Martínez y Huamán, Oyanguren, Mujica y Campos. Este jugador, Campos es el jugador que estuvo hace muchos años también jugando en el equipo de Chiclayo. Luego, en la delantera estuvo Zambrano, Gixson, Fuentes, Pando, y hay que resaltar que también en el segundo tiempo ingresaron Chumpitás, Berrocal, Piníos y De La Cruz, director técnico del equipo de la Sport Huancayo, Miflin Bermúdez. En los goles que se suscitaron al primer gol fue a los nueve minutos por Anthony Fuentes. Vino un tiro de esquina, y Kenneth Córdoba se quedó clavado en su portería y Anthony Fuentes, solo, solo, frente al arco, hizo el primer tanto. De acuerdo a mi humilde concepto y modesta opinión, creo que Kenneth Córdoba debió salir a manotear o a puñetear ese balón. Pero es realmente el partido de reservas y obviamente Kenneth Córdoba como profesional, ya porque está en el primer equipo del año pasado, tiene que tener un poquito más de cuidado en estos tiros de esquina y en los tiros libres, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo gol de José María Ollanguren, a los 17 minutos del primer tiempo, dominio absoluto del equipo del Sport Huancayo, no se le podía pedir más al equipo pirano, al equipo de Atlético de Pirá, que solamente había entrenado cuatro días a la semana, obviamente porque no hubo tiempo de preparación, no hubo un estado físico ideal, no se pudo contrarrestar la altura y terminó perdiendo el primer tiempo por dos a cero. Creo que Gerao, dos o tres pelotazos de media distancia, tanto de Estefano Rojas, tanto de Cristo Ferchero, o también de Lucho Celio, por la izquierda de Óscar Vázquez, creo que el mejor valor de este equipo de reservas, Óscar Vázquez de Inocchio, fue el mediocampista Aduana, fue el mediocampista que giraba sobre él el dominio del Atlético de Coral Pira, balonazo para la izquierda, balonazo para la derecha, pero lamentablemente nuestros delanteros, en este caso Estefano Rojas y Gilmer Hidalgo, poco podían hacer frente a la recia defensa Huancayla. En el segundo tiempo vino el tercer gol, ah, perdón, el gol de José María Oyangure, disparó desde 30 metros y la pelota chocó en la espalda de Cristo Ferchero, introduciéndose la pelota en el marco de Kenneth Córdoba, ante la sorpresa de Kenneth Córdoba, porque algo más pudo hacer Kenneth Córdoba en este tanto o autogol que le hicieron en el segundo gol. El tercer gol vino en el segundo tiempo, exactamente a los 11 minutos de la segunda etapa, y también se quedó también otra vez Kenneth Córdoba, porque el cabezazo de Anthony Fuentes lo sorprendió, y para mí, vuelvo a reiterar, algo más pudo hacer Kenneth Córdoba, en el segundo tiempo a querer con la palma de la mano, puñetear, reitero, la pelota, para que en este caso no le hicieran el gol. Pero ya está, reitero, es su primera vez de esta reserva, es su primera experiencia, y obviamente en altura no se les pedía pedir mucho, así que creo que como primer partido hay que tener paciencia, este equipo reciente se está formando, y como lo dijo Carlos García Mesones, todavía no puede dar la lista oficial, este partido se jugó con una lista de buena fe, con una lista de buena fe, quiere decir que se confiaba en la dirigencia del Atlético Grau del Pirá y del equipo del Sport Huancayo, que podían poner los jugadores que creían conveniente, pero ya a partir de la tercera fecha, creo que ya Grau puede tener el equipo ideal en cuanto a lo que se refiere a las reservas. Entonces, este fue mi comentario en cuanto al torneo de reservas. El árbitro del partido fue Jorge Bermúdez, teniendo como jueces de línea a José Castillo y también a José Valverde, y el cuarto hombre fue Gustavo Guamán, obviamente los cuatro del departamento de Junín o Huancayo. El partido que juega el Grau con la Vallejo este sábado en Suyana, serán jueces locales los que tengan a cargo este partido de reservas, que si el partido del Grau con la Vallejo es a las 1 y 15 de la tarde, las reservas jugarán aproximadamente a las 10 de la mañana en el estadio Campeones del 36. Ahora sí, nos vamos al partido de fondo que comenzó a las 5 y 30 de la tarde y que lo televisó Gol Perú en vivo y en directo. Hay que dar a conocer que el árbitro del partido fue Roberto Pérez, acompañado con Pedro Espinosa y Heides Flores, teniendo como cuarto hombre a Luis Wilkas. Y el delegado o ex comisario fue el señor Sergio Salazar. Grau alineó con Bernardo Medina en la portería, Jonathan Acaciete, Jonathan Ávila, Maelo Reategui y Roberto Céspedes. En el medio campo estuvo Emmanuel Paukar, Gary Correa, el jugador Dante Canales y Raúl Neira, teniendo en la delantera a Cristian Lazo y el jugador Jefferson Collazos. Ingresaron Yair Siño González por Gary Correa, Diego Ramírez por Emmanuel Paukar y Ochiro Takeuchi por el jugador Cristian Lazo. No jugaron, pero estaban en lista de los 18, Paolo Izaguirre, Braxton León y el jugador Ronaldo Andía y también estuvo el fiurano Axel Sánchez. El equipo de Sport Guancayo y Joel Pinto, Carlos Caraza, Gerbe Cambó, que viene del Binacional, Jimmy Baloyes, que viene del equipo de Unión Comercio, Hugo Ángeles, Ricardo Salcedo, Marcio Valverde, Jorge Bazán y Marco Yuya. Carlos Ross, el chileno Carlos Ross y Carlos Newman. Ingresaron en el segundo tiempo el jugador Peña, también el jugador Morales y Milton Benítez. Así que en cuanto a mi comentario de lo que vi el partido, porque estuve ahí, generalmente Grau con la dirección técnica de Pablo Segarra y Carlos Segarra, fueron a temporizar, fueron a enfriar, fueron a contener, fueron a realmente a arroparse en el sistema defensivo y no dejar que el equipo de Sport Guancayo los llene de goles, porque si Grau jugaba de igual a igual con Sport Guancayo, ahorita estuvieron lamentando una derrota de cinco o de seis goles en contra del Atlético Raúl Pilar. Creo que Grau usó la táctica que usan todos los equipos cuando juegan en altura. Guancayo nos atacó, llegó continuamente con centros, tanto de la izquierda como de la derecha, que hayan gastado sin puntería, ya es problema del Sport Guancayo, pero Grau se salvó de caer inminentemente por tres o cuatro oportunidades, pero Bernardo Medina, el arquero paraguayo, demostró para qué fue contratado. Creo que Bernardo Medina en el primer disparo, tanto del jugador del equipo del Sport Guancayo, el jugador, este, Jorge Bazán y también Marcio Valverde, la primera pelota, el gramado estaba un poquito crecido y se le iba a ingresar la pelota y estuvo el arquero Paraguayo Bernardo Medina sacándole al tiro de esquina. Luego, puñeteaba, manoteaba muchos tiros, muchos centros que llevaban peligro a la portería de Grau. Cinco, seis, siete, ocho situaciones que Grau, a pesar que se estuvo defendiendo, no podía, en este caso, contragolpear. Este es el arma que les decían en días anteriores que tiene Grau. Se arropa bien atrás y cuando sale a atacar, lo que sucedió efectivamente a los trece minutos del primer tiempo cuando Huancayo atacaba, atacaba y atacaba, vino un contragolpe mortífero de Grau. Saca la pelota de Manuel Paukar y la pelota le viene al jugador Gary Correa. Gary Correa no supo qué hacer con la pelota. Con la experiencia que tiene Gary Correa, había jugado en Universidad de Deportes y obviamente con la experiencia que tiene, quiso levantarle balón a Joel Pinto cuando todo el mundo gritaba en sus casas a través de la señal de gol Perú, gritaba dale el pase a Collazos, ¿por qué no le diste pase a Collazos? Y todo el mundo se lamentaba de esa primera y única oportunidad que tuvo Grau en el primer tiempo para que pudo haber dado la sorpresa en haberle anotado un gol en el equipo de Huancayo. pero así fue la circunstancia la perdió Gary Correa y hay un dicho que dice goles que no haces goles que te hacen así que lamentablemente se lo perdió Gary Correa a los 13 minutos y luego en el segundo tiempo viene nuevamente el equipo de Huancayo comienza nuevamente a dominar el partido y es así como una genialidad una individualidad una jugada solamente bastó que lo dejaron suelto a Marcos Yuya perdió la pelota el jugador del Atlético Rodo de Pira de Manuel Paukar y Marcos Yuya con la experiencia que tiene con su don de buen shock que tiene disparó un cañonazo y la pelota le salió pero justo al ángulo superior izquierdo por más que voló Verdardo Medina no llegó a manotear esa pelota golazo y creo que debió o debe ser considerado dentro de los mejores goles de esta primera fecha del campeonato de fútbol profesional de la liga 1 golazo de Marcos Yuya y vuelvo a reiterar fue el único tanto y la única ocasión clara que tuvo el equipo de Sport Huancayo porque las demás les vuelvo a repetir Verdardo Medina nuestro arquero las atenazó las desvió las contuvo y efectivamente creo que los directivos del club atlético de Pura creo que hicieron una buena contratación y por eso que el partido se mantuvo con ese 1 a 0 ya cuando promediaron 85 86 minutos la gran performance de Jonathan Ávila defensa central de nuestro equipo pirano al ver que nuestro delantero nuestros mediocampistas no disparaban de larga distancia Jonathan Ávila se disfrazó de un lanzador y lanzó un taponazo que lo cogió desprevenido a Joel Pinto que con las justas manoteó el esférico y el recién ingresado Yair Siño González se pierde el 1 a 1 cuando todos pensábamos que Yair Siño González al recibir ese balonazo a Joel Pinto la metía pero quiso hacer una jugada de más pero uno dice es fácil comentar afuera de la cancha es fácil decir la perdió Yoraciño González pero lamentablemente la perdió y efectivamente se perdió ese gol del empate y ahí 3-4 minutos y los hinchas del Sport Huancayo pedían tiempo 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 y efectivamente el tiempo se dio 94 minutos dio 4 minutos el árbitro del partido el señor Roberto Pérez y Huancayo pidió terminando tiempo señores ganándole ajustadamente a nuestro equipo a tu equipo a mi equipo atlético Raúl de Piura este partido ya es historia se perdió ajustadamente se perdió por un tanto cero y hay que darle vuelta a la página hay que darle vuelta a la página y ya los muchachos comenzaron su entrenamiento el día de hoy así que creo yo que este día sábado todos los caminos conducen a nuestro digo nuestro porque Suyana pertenece a Piura Piura pertenece a Suyana y ojo a nuestros hinchas a nuestros fanáticos son de la alianza atlético Suyana hay que darnos la mano hermano hay que darnos la mano porque creo que entre piranos y suyaneros no debemos estar enfrentados esto es un partido de fútbol y creo que los piranos vamos a ir a Suyana en la esperanza en la confraternidad en la lealtad que tenemos los suyaneros y piranos porque al final de cuentas todos pertenecemos pertenecemos al departamento de Piura y a propósito de Piura hoy día la barra Sentimiento Albo Jorge Vela relacionista público de Sentimiento Albo nos dijo este jueves 6 de febrero a las 8 de la noche habrá una asamblea general de las barras tanto Sentimiento Albo Locura Alba Dragones Albo en calle Libertad 528 Castilla local de la Barra Alba frente a la casa de Ramón Ancajima si tú llegas hasta la iglesia del tránsito de Castilla bajas una cuadrita ahí está la calle Libertad 528 en Castilla ahí queda el local de la Barra Alba este jueves 6 de febrero a las 8 de la noche y va a disertar va a explicarles el amigo Lucho Otoya gerente deportivo de seguridad acreditado por la Comebol cómo tienen que comportarse las barras el día 13 no 11 de febrero ahí en el estadio monumental de la U con motivo del partido Atlético de Coral Pira con el River Plate de Uruguay a las 5 y 30 de la tarde cómo deben comportarse las barras y también nos dio a conocer Jorge Vela relacionista público de Sentimiento Albo que este sábado cuando las barras del Atlético de Coral Pira se trasladen hasta Suyana el general de la Policía Nacional del Perú el amigo Manay le dijo van a estar a cargo del operativo 120 policías que van a resguardar la integridad física de los aficionados tanto de Suyana como de Piura para que no hayan enfrentamientos y no queremos comentar y no queremos los medios de comunicación tanto escritos radiales y televisivos estar comentando hechos realmente funestos tal y conforme pasó con el amigo Lenin Sondor a quien realmente con motivo del partido Alianza Atlético Atlético en Bernal le fracturaron la tibia y el perone y este amigo barrista del grado hasta ahora no puede trabajar y pagó las consecuencias en este caso de estar internado de no poder caminar no poder trabajar esperemos que no suceda esto este próximo sábado en el estadio Suyana vuelvo a repetir la hermandad de Suyana y Piura tiene que estar de la mano y no queremos comentar hechos que denigren la integridad física la integridad corporal de los hinchas y fanáticos del club Atlético de Piura o del equipo de Alianza Atlético Así que estos fueron los comentarios de nuestra modesta estadía en la ciudad de Huancayo ahora me dicen Manolito que puntaje le pones tú a tus jugadores que jugaron ahí con el equipo de Puerto Huancayo y que perdieron por un tanto a cero a ver a Bernardo Medina como siempre del 1 al 20 yo le pongo 17 de nota a Bernardo Medina a Jonathan Acaciete creo que Jonathan Acaciete se desenvolvió como si nos tiene acostumbrados también le pongo un 15 de nota a Jonathan Ávila 17 de nota a Maelo Reategui un poquito bajo un poquito lento creo que tiene que tener más velocidad es por eso que creo que la directiva del club Atlético de Puerto Huancayo ha optado por contratar a un nuevo defensa y yo lo puse en redes sociales a las 6 y 30 de la tarde el día de hoy 6 y 30 colgué la información que Brian Bernagol Acosta era el nuevo refuerzo defensa central y que al igual que Maelo al igual que Ávila al igual que Braxo León al igual que Yair Iglesias que son los 4 defensas centrales los 4 son buenos pero Pablo Sedar y Carlos Sedar van a poner que estén mejores condiciones físicas y técnicas y creo que Brian Bernagola viene a sumar y Brian Bernagola lo conocemos porque nosotros vemos fútbol desde los 14 años y creo que Brian Bernagola con la experiencia que tiene de las canteras del Sporting Cristal del Deportivo Municipal del equipo de Manucci y también del equipo del Coxol creo que da la talla para desenvolverse en la extrema defensa de nuestro club atlético así que a Maelo Reate yo le pongo 13 de nota en la defensa pirana Roberto Céspedes ya también nos tiene acostumbrados Roberto Céspedes a sus buenas actuaciones la única falla que tuvo fue cuando en el centro de Jorge Bazán por la izquierda no llegó a rechazar el esférico y casi casi este uruguayo que Carlos Ross el malo porque otro jugador hubiese sido bueno creo que si está Guacha ahí la metía pero disparó la pelota por arriba del travesaño así que esa fue la única falla de Roberto Céspedes pero en lina general es 16 de nota para Roberto Céspedes en cuanto a nuestro medio campo estuvieron ahí nuestros jugadores en Manuel Paujar todavía no entra en la onda en Manuel Paujar todavía no sincroniza Paujar todavía no se enfunda con esa garra con ese punto honor Paujar que lo vi jugar en Universitario Deportes creo que con un poquito más de partido va a ser titular indiscutible en Manuel Paujar al mismo Gary Correa perdón a Paujar yo le pongo 14 de nota a Gary Correa igualmente un poquito más de físico Gary un poquito bajar unos 3 4 kilos más creo que vas a estar en tu peso ideal y Gary Correa va a ser un excepcional pasador de pelota creo que otro hubiese sido mi puntaje si Gary Correa hubiese anotado el gol triunfal porque si anotábamos ese gol realmente que ya nos cerrábamos bien atrás y hubiese sido difícil que Huancayo nos pudo haber empatado así que Gary Correa te pongo 13 de nota igualmente para el jugador Canales también Canales juegas bien Canales por eso te ha contratado Atlético porado pero creo que Canales tienes que ser más expeditivo un poquito se puede decir de más presi un poquito de más acción no a la mala sino exasperarse un poquito en este caso de dominar mucho la pelota no entregaba la pelota a tiempo y ahí en el medio campo perdimos igualmente para el otro jugador a ver Raulito Neira también Raul Neira me faltó Canales también te pongo 13 de nota Raul Neira también hiciste poco te quisiste engolosinar mucho con la pelota esa no es tu fuerte Raul tu fuerte Raulito Neira es te dan la pelota y disparar de media distancia disparar desde cualquier parte del campo de juego esto es lo que te faltó Raul Neira también te pongo yo 13 de nota Raul Neira luego en la línea delantera Cristian Lazo por ratos dribleas bien por ratos tienes velocidad por ratos eres imparable pero te perdiste el gol justo cuando Gary Correa dispara Joel Pinto la rechaza la pelota quedó picando y Cristian Lazo quiso colocarle la pelota al ras del suelo a Joel Pinto pero vuelvo a repetir nosotros en este caso como periodista deportivo ustedes que vieron el partido a través de Gol Perú decían y por qué no la levantó por qué no se la tiró por arriba bueno es fácil ser general después de la guerra pero en ese momento Cristian Lazo se omnibuló se llenó de pelota y la metió a rastrón y Joel Pinto por eso le dicen el gato Pinto atenazó muy bien la pelota así que Cristian Lazo yo te pongo también 13 de nota igualmente a Jefferson Collazos con todo cariño Jefferson Collazos creo que te faltó ese ruz esa explosión que mostraste en el partido combinacional en el estadio de Callao y de a poquitos Collazos a no ser que la altura también les haya afectado yo estoy comentando de acuerdo a lo que vi pero también hay que tener en cuenta amigo seguidor del Atlético de tu equipo nuestro equipo mi equipo que así como a ti sentiste y te dolió la derrota más aún Manolo Navarro que estuvo presente en el estadio cuarto centenario de Huancayo la sufrí en carne propia así que Jefferson Collazos también te pongo 13 de nota en línea general en los cambios y a Isiño González vuelvo a repetir te falta más entusiasmo y a Isiño te falta más garra te falta mayor explosión interacción te falta y a Isiño González eso que ponen las gallinas para ir con todo en las 3, 4 pelotas que tocaste y más en el gol que te perdiste creo que te faltó mayor dinamismo y oportunismo que es lo que tiene tiene que tener un volante un delantero para no perder esa clase de gol igualmente ingresó Diego Ramírez a sustituir a Paukar en los pocos minutos que tuviste Diego Ramírez no tuviste el tiempo suficiente como para inventar la tarea que te dio Pablo y Carlos Segarra pero en fin todavía estamos a tiempo muchachos ese primer partido y también Ochiro Takeuchi en los pocos minutos que tuvo no se le pudo ver en todo su esplendor y creo que ya Pablo Segarra debe darle oportunidad a sangre de Piurana a esa garra característica por ejemplo de Axel Sánchez Axel Sánchez debe ser digo yo no ojo profesor con todo el respeto que usted se merece creo que el pueblo pirano vamos a interrumpir nuestro programa porque son las ocho de la noche con treinta minutos y este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Casa Piura pero no está nuestro editor y le decimos que en este caso decíamos que Axel Sánchez creo que el profesor Pablo Segarra ya debe darle la oportunidad debe darle la oportunidad a Tiago Cantoro para ver en qué estado se encuentra debe darle oportunidad también a este jugador Oshiro Takeuchi desde el vamos y en este caso creo que la hinchada Piurana que va a ir a su llana este domingo este sábado perdón este sábado va a sacar conclusiones cómo está Tiago Cantoro cómo está Axel Sánchez cómo está también Oshiro Takeuchi desde el primer minuto vamos con Caja Piura en su spot publicitario de los útiles escolares aquí viendo lo de la campaña escolar estamos en las mismas no sabes la tientaza que le han dado a Pepito entiéndate tú que voy por el segundo segundo hijo no pero bueno lo calma reina felizmente tenemos el apoyo para cumplir nuestras metas claro todos necesitamos apoyo para crecer esto va es inicio de clases en Caja Piura te apoyamos y te damos un crédito rápido fácil para lo que tus hijos o negocio necesiten Caja Piura tu oportunidad es ahora gracias a Piura Express en la calle Cusco y Boloñesi en nuestro departamento de Piura gracias también a Negocios Jean Luis a mi óptica mi óptica de confianza bueno ayer domingo también estuvimos en el estadio Alberto Gallardo de RIMAC vimos el partido Sporting Cristales por Ayacucho que finalmente el equipo de Cristal perdón la Universidad San Martín de Corres le ganó por tres tantos a uno a Ayacucho fuimos a ver en el Esporo Ayacucho a Exa Rosales a Mendieta a Roberto Villamarín a Rojas a Sousa a Papa un jugador colombiano a Sousa Montes Cayorla pero la gente mira Manolo del Grau sigue hablando del Grau pero yo me quedé con este juego Caramoco Mahomet Caramoco del equipo de la San Martín que se perdió tres goles en el arco de Exa Rosales Rebagliati hijo del Conejo Rebagliati lo están promocionando en el equipo de San Martín y también ingresó el familiar hermano primo no sé del jugador en este caso que alternó en el equipo Barco del Solar ¿le suena ese nombre? Barco del Solar familia de Álvaro Barco y familia de Chemo del Solar es decir familiares que se meten a meter a sus hijos a sus sobrinos a los equipos de San Martín pero seguimos hablando del Grau pero antes vamos a leer algunos comentarios que nos dicen acá dice Elmer Chinchay Ulloa gracias Elmer Cubano Mazna Miguel Morales Dima la tabla de posición de Manolito ya sabemos que de todos los partidos que se jugaron en este caso el que más me preocupó fue el equipo del Alianza Lima que en su cancha perdió por tres tantos a dos frente al equipo del Alianza Universidad los medios de comunicación recién se dan cuenta que el equipo de Alianza Universidad tiene dos jugadores como Juan Morales que salió del equipo de la César Vallejo del jugador Jack Durán que hace dos años la rompió en el triangular pero no me quiero meter en comentar pero la derrota está Alianza perdió en su casa y ahora ya no va a querer perder puntos el equipo de universitario fue a Arequipa y dio la sorpresa y le ganó al Melgar por dos tantos a uno luego el Manucci va a Chiclayo a Olmos y le gana al Carlos Stein o Stein por tres tantos a cero ahí estaba en el arco Banana Ruiz en la defensa Oscar Guerra el equipo binacional hoy ya le gana por dos tantos a uno al Cusco Fútbol Club y nos dio mucho gusto que Felipe Mezones hoy ya jugó 45,18 minutos del segundo tiempo y creo que este director técnico Vigabani de nacionalidad argentina le dio minutos a nuestro pirano Felipe Mezones que hoy día recién arrancó de titular pero no de marcador izquierdo jugó de volante ofensivo y ojalá que le sigan dando oportunidades a estos jugadores piranos el Chimbenite está en el equipo de Manucci también en este caso Ronald Huacha que no fue de titular y ustedes vieron en la conferencia de prensa que hizo la empresa Gol Perú cuando le hicimos la pregunta tanto a Pablo Segarra le hicimos la pregunta también a Wilma Valencia cuando que es lo que se siente Wilma Valencia que le ganas a tu ex equipo así que envió mucho un saludo Wilma Valencia a todos los hinchas y fanáticos del club atletico de la pira y que pidió tiempo porque Grau estaba aún triste de empatar el partido así que en cuanto a los demás partidos en tanto en que otro partido hubo este el equipo de Bois le ganó por tres tantos de Ayacuabamba en el mismo callao y también el cienciano perdió con el equipo de Cantolao por dos tantos a uno se viene la segunda fecha Grau está programado para jugar el sábado a la una y quince de la tarde y todos tenemos que ir a su llana y las entradas desde el miércoles vía internet van a vender las entradas teleticket entradas infalsificables y el día viernes en la casa alba haz un esfuerzo haz junta tu tu dinero y pagas por eso te decía que los abonos tienes que comprarlos mira un abono que te vale seiscientos soles un de occidente un abono para popular sur y norte trescientos soles bueno le bajas un solcito nomás y te va a salir más barato obviamente porque te va a costar en este caso este sábado en su llana cuarenta soles la tribuna techada y veinte soles la tribuna popular así que saca tu cuenta todos los partidos de grau van a ser con gran expectativa de nuestro público y también ya hoy me dice Arturo Ríos Manolo solamente falta la firma para finiquitar contrato con Gol Perú Gol Perú transmitirá el partido este día sábado desde el estadio campeones del treinta y seis en vivo y en directo solamente falta la firma del presidente Arturo Ríos Ibañez como presidente y Perse Ordinola Vieira como tesorero haciendo la firma correspondiente le dan mensualmente así como está dándolo Caja Piura y creo que es la mejor manera de que se cuide nuestro dinero el Atlético de la Piura no se malgaste y que tenga acá todos los meses planificada la planilla de nuestro club Atlético Bravo ojalá que en este caso ya mañana se firme este convenio la cantidad exacta no la sabemos no la podemos mencionar pero eso sí en este caso creo que sería un plus especial este dinero porque primero te asegura la planilla de los jugadores te asegura la tranquilidad de los dirigentes del club Atlético Repira te asegura una un presupuesto que como lo dijo Arturo Ríos Ibañez cuatro millones de soles o dos millones de dólares aproximadamente que va a costar esta campaña del club en este año dos mil veinte con este equipo que tenemos estamos para pelear los diez primeros lugares no pidamos la sudamericana no pidamos la libertadores simplemente mantenernos de entre los diez primeros equipos que también Caja Piura te va a dar un plus y obviamente que el próximo año dos mil veintiuno con la experiencia que tenga esta directiva del club creo que pueda aspirar a mayores a mayores retos tanto disputar los primeros lugares en la tabla de posiciones dice Juan José Juárez Roque Manolo buenas noches mi opinión es que nos falta mucho nuestro grado solo tuvo el treinta y cinco por ciento del balón nos falta un diez un cerebro que haga jugar a los delanteros tiene que darse cuenta el entrenador Jorge Luis Solano Pacher de Ventanilla Omar Cianka nos iremos a popular vayan con seguridad muchachos vayan por el amor que le tienen al grado vayan porque la garantía de los ciento veinte policías del general de la policía nacional el amigo Manay nos dijo textualmente hoy en horas de la mañana señor Navarro diga usted en su programa los aficionados piranos pueden ir con toda la tranquilidad en todas las movilidades porque vamos a estar resguardándolos tanto de la entrada como a la salida del estadio campeón en el treinta y seis no vamos a permitir señores violencia entre piranos y suyaneros o de suyaneros y piranos así que está garantizada la presencia policial y no van a suceder altercados como sucedieron en el partido que se suscitó en la ciudad de Bernal dice Manolo si Alianza pierde un partido más de local lo votan a Bengochea ah lo pifiaron a Wilma Valencia lo pifiaron a Wilma Valencia porque el primer tiempo se la pasó centrando de derecha se la pasó entrando de izquierda no entraba la pelota al arco de grau y lo pifiaban a Valencia pero Valencia disimulaba la cosa por ahí y gritaba al árbitro se metía a la cancha justo cuando terminó el primer tiempo hubo una falta en contra de un jugador del Guantayo y Wilma Valencia al estilo que tiene ya nos tiene acostumbrados quiso ingresar a la cancha pero ahí nomás el árbitro ni le hizo caso a los reclamos del piracundo Wilma Valencia dice a ver dice Jorge Luis ya lo comenté Ismael Goipace Acuariano buenas noches Manolo y como ve el avance con el estadio Miguel Lloro de Pira y para cuando estaría listo bueno mañana estoy en el estadio Miguel Lloro de Pira para darles a conocer a ustedes en vivo y en directo como van los trabajos a propósito del estadio estuve en Huancayo y mira como son las cosas saben quien estaba en el estadio del colegio Salesiano Don Bosco de Huancayo el ingeniero Carlos Benavides en mi facebook posteé de Manolo Navarro Manolo Gol y Noel TV Sechura esa cancha del estadio Salesiano de Huancayo parece una alfombrita quien la tuvo a cargo el ingeniero Carlos Benavides el hombre que se recorre todo el territorio nacional y yo le pregunté ingeniero Carlos Benavides cuando va usted a Piura para ponerse a cargo el gobierno regional y me dijo señor Navarro yo ya estuve en Piura hablé con los número uno con los hallayeros con los asesores le dije yo no quiero hablar con ningún hallayeros con ningún asesor del gobierno regional quiero hablar directamente con el número uno con Germando García y sabe que le dijeron estos asesores hallayeros le dijeron no señor lo que usted nos está proponiendo no lo va a aceptar el gobernador que pasa hay gato encerrado porque no quieren que Carlos Benavides se haga cargo de la rehabilitación de nuestro estadio ese estadio del colegio Salisiano Don Bosque es una cancha natural y saben ya con la experiencia que estoy ganando de estar recorriendo el Perú hay 35 aspersores y hay un aparato electrónico que en el momento que está regándose la cancha este aspersor con este aparato electrónico se sube se sube así automáticamente y comienza a regar la cancha por aspersión termina de regar la cancha y automáticamente se machuca un botoncito y electrónicamente el aspersor se baja y no se ve nada en la cancha así que cuando quieran poner los aspersores yo voy a ser el primero que voy a estar ahí hay 5 columnas de 7 aspersores 7 por 5 son 35 35 aspersores que están en el colegio Salisiano una cancha espectacular y ojalá decía yo el ingeniero Carlos Benavides como lo contratara el gobierno regional ingeniero Carlos Benavides para que nos mantenga este estadio como una alfombrita y me dice este estadio en dos meses era un pampón era greda y miren ahora como está dos meses el ingeniero Carlos Benavides le bastó para poner esta cancha como alfombrita y me dijo aquí cuando viene la alianza lima practica cuando viene universitario practica pero luego tanto prestarla y prestarla y prestarla esta cancha se deterioró por eso dice Benavides cancha natural lunes martes y miércoles mantenimiento jueves dos horas viernes dos horas sábado dos horas y domingo cuatro horas si no mantienes estos tiempos la cancha se deteriora se te malogra tienes que tenerle fertilizantes tienes que abonarla echarle químicos especiales para que esta cancha permanezca espectacular ojo lo que le estoy diciendo a mi no me van a engañar son 35 aspersores electrónicamente bien colocados y en este momento que mañana voy a estar en el estadio Miguel Hidalgo de Pura me dejen entrar o no me dejen entrar yo veré la manera de ingresar al estadio para contarles a ustedes en vivo y en directo como está el estado de nuestro estadio Miguel Hidalgo de Pura porque yo lo dejé la semana pasada cuando ya estaban haciendo la zanja que iban a poner la tubería PVC para el regalo que iban a poner también la tubería para el drenaje y también algo que no me voy a olvidar que la cancha tiene que estar sigilosamente en forma curva porque plana plana no va a estar porque cuando llueva la cancha un poquito inclinada en el centro de la cancha claro que no se va a notar pero esto para que no se empose para que el drenaje fluya coordinadamente y para que también se pueda regar nuestro gramado del estadio Miguel Hidalgo de Pura así que no me van a engañar no me van a dar gato por libre porque yo voy a hacer los ojos y los oídos de nuestros seguidores de Manolo Gol gracias a Raulito Zapata dice y sigue Raulito Zapata que quiere un volante de enganche ojalá la directiva tome cuenta de esta sugerencia porque aquí no podemos imponer no podemos decirle ya que lo contraten o simplemente una sugerencia una modesta y humilde pedido de los hinchas y fanáticos que quieren ver al Atlético de Raya que era protagonista en este campeonato de la liga 2020 ah y también me decía un hincha Manolito como es eso de la bolsa de minutos en la bolsa de minutos les vuelvo a decir lo que dije ya en semanas pasadas en el campeonato de apertura son mil setecientos un minuto porque no le pusieron mil setecientos es igual que los abonos quinientos noventa y nueve soles le pudieron poner seiscientos soles así que mil setecientos minutos del campeonato de apertura y mil setecientos un minuto en el campeonato de clausura solamente un jugador puede sumar los minutos en el primer campeonato de apertura así que Grau no va a tener problemas y ojalá pues que Grau comience ya este sábado ya a ganarle a este equipo de la César Vallejo que no pudo no pudo la César Vallejo ganarle el equipo del Deportivo Municipal jugando en Trujillo en su cancha y ojo que la Vallejo hizo partido con el Grau se fue a Lima hizo partido con Alianza con Cristal con la U y Chemo del Solar con su digamos altanería con su sobradez que tiene va a morder el polvo de la derrota este sábado y lo digo con humildad porque tenemos mejor equipo y que lamentablemente la Vallejo no pudo ganar el equipo municipal ojo me encontré con Jairo Camacho en el Facebook en la red social dijo Jairo ¿por qué no tapaste? no me dice ahí da un arquero uruguayo en el equipo de Deportivo Municipal que las tapó todas una buena actuación y me dice Jairo Camacho ya tendré oportunidad tío de poder alternar en la titularidad del equipo municipal pero nos hemos armado bien y el que perdió fue Jordi Vilces con su equipo del Cusco allá Jordi Vilces que perdió y pudo tener la oportunidad de venir al Atlético pero sus altas pretensiones económicas no permitieron que te contrataran aquí en el equipo Bandana Ruiz también igualito en el Carlos Stey le metieron tres goles el equipo del Carlos a Manucci de Trujillo dice Ismael Yoipase Acuariano buenas noches Manolo como el hijo del estadio Rincón Albo Chichi José Gonza falta un repartidor Manolo Urgente Grau Corazón Guiro Molar Don Manolo todo su llana para hacerle sentir la presión a Vallejo y poder conseguir nuestros tres primeros puntos Julián Guillermo Terrones amigos vengan nomás no pasa nada su llana dice Bravo Peña mínimo será un millón doscientos lo que paga el gol Perú bueno es la cifra todavía no se la puedo dar puede ser un millón doscientos o puede ser un millón de dólares pero es una cifra que va a equiparar el presupuesto de nuestro equipo por eso que se están contratando y los hinchas y fanáticos sugieren opinan de que se traiga un diez obviamente más movedizo con mayor precisión y con mayor roce futbolístico extranjero ya creo que no se puede aponer porque ya son cinco y solamente en cancha juegan cuatro extranjeros Elmer Prieto nos está viendo el Bravo Peña en su llana el Grau tiene hinchas Carlos Peralta Manolo Buenas Noches y el tema de los abonos ¿cómo los compro? vas a la Casa Alba y dice simplemente la secretaria la señorita Yadmín señorita Yadmín quiero comprar un abono de 599 soles para Occidente y te sale más barato que estar todos los partidos comprando por internet ir a hacer cola a la Casa Alba 599 que te van a garantizar ir a la tribuna de Occidente tanto en el campeón del 36 en Bernal o cuando ya esté listo nuestro estadio Miguel de Pira y 299 a Popular Sur o a Popular Norte los 19 partidos del campeonato apertura y clausura porque en la apertura como local jugaremos 10 o 9 partidos como local y en el clausura igualito 10 o 9 partidos y Dios mediante si clasificamos a los play-off también te hace merecedor a la entrada con tu abono haz un sacrificio 599 Occidente y 299 la Popular Sur y Norte y en cuanto a las entradas 20 soles costarán populares en el sol sábado 1 y 15 de la tarde con la Vallejo y 40 soles la tribuna que echara que te va a permitir igualmente estar bajo techo y que no te den los rayos simplemente del sol Carlos Peralta Rincón Algo ganar de local como local tenemos que ganarlo todo y de visitante tenemos que robar puntos señores esta es la táctica que utilizamos en el campeonato de la Liga 2 como local no dejar perder que los hinchas perdón los equipos rivales se lleven uno o dos puntos nada señores los tres puntos como locales tenemos que ganarlos y como visitante ya robar un puntito y si es posible si los tres mucho mejor sería para nuestro equipo así que Miguel Zapata saludos Rincón Algo desde Huancabamba no dice César Jaramillo Vivanco Julio Saldívar existe ya no me vengas Julio Saldívar porque ya no me vengas a molestar Julio Saldívar no comencemos con las rivalidades con los ciudadaneros ¿ah? Miche Sanduví Zapata Manol el estadio de Suyana va a quedar chico con amigos de Calara se van a desplazar hasta Suyana para ver el Atlético de El Pira dice el Bravo Peña Carlos Benavides ex Alianza Lima el Bravo Peña si en la segunda muy pronto en la Copa Perú Juan Pablo Sánchez Peña hoy la reserva entrenó en triple horario buena buena labor en este caso Carlos García Mesones hoy día llegué de Huancayo no pude ir al estadio no pude ver la reserva no pude ver los entrenamientos pero mañana amigos de Manolo Gol y Noel TV Sechura estaremos con la reserva y estaremos con el primer equipo del Atlético Grau espero que mañana martes hay acceso a la prensa deportiva en Villa Santana Marlon Calle de Córdoba Manolo tienen que darle oportunidad en el partido de Grau Vallejo ya lo dije él sabe jugar con este calor Doménico Porto Carrero Buenas noches Malota te felicito por la información precisa y por la muy buena y nítida imagen que nos permite ver tu programa Buen Celular César Jaramillo Iván Comanolo está saliendo en HD muy nítida la imagen caramba es que hoy día ya vino otro nuevo ahora estamos con dos editores hoy día Caja Piura ya nos puso dos editores un ingeniero electrónico y un técnico electrónico dice Omar Cianka Manolo contacta tú con el mismo presidente regional y dile tú lo que te comentó el ingeniero Benavides pero no me dan esa cita ya le he pedido conservando hace dos meses le he pedido esa cita así que si me estás viendo a nuestro amigo Alejandro Alejandro nuevo jefe de imagen institucional lo hago para que quede bien el gobernador regional lo hago para que después de dos o tres meses no nos estemos lamentando de lo que hicieron con el gramado el ingeniero Carlos Benavides es una persona idónea y que nos va a garantizar el buen la buena siembra y la buena cosecha de este gran bermuda que se va a instalar en nuestro estadio Miguel Raúl de Pío Antonio Tacane el grado debe entrenar a partir de las nueve de la mañana para que se aclimaten todos los muchachos Fidel García Manolo niños de diez años pagarán entrada no creo que no van a pagar entrada los niños de diez años dice Gerardo Coveña Santiago Buenas noches Manolo falta un diez en el equipo alguien que sea el distinto el desequilibrante Diego Cano Manolo Buenas noches una pregunta el grado firma contrato con el consorcio Gol Perú y estaremos expuestos a que sea programado en cualquier horario si el señor Arturo Ríos ha puesto sus cláusulas vamos a ver vamos a preguntarle la primera oportunidad que tengamos con el doctor Arturo Ríos presidente de nuestro equipo Atlético de Guaral Pira Carlos Alfredo Trello y Galesio los estoy escuchando Carlos Culquicóndor de negocio Jean Luis que te vende la fibra para tu edificio para tu colegio para tu escuela en negocios Jean Luis ojo estamos en el Girón San Lorenzo y que la microfibra para tus ventanas para tus edificios gracias Carlos Culquicóndor Andrés Herrera Percy Germain Manolo Marvin Ríos todavía está libre está libre todavía Marvin Ríos Andrés Herrera Alvarado el volante de enganche que el grado necesita se llama Gino Herrera no ya está vacilando gracias Ismael que hoy pase a Cuarón gracias Manolo por su respuesta ojalá que todo salga bien y tenemos un lindo estadio y espero que también arreglen las tribunas y pinten el estadio estaría lindo que hagan un techado en la otra tribuna Gustavo Ozuión Israel Cando Manolo que lo contraten Edwin Ruiz Jorge Urbina precio de las entradas pasullanas 20 soles popular y 40 soles la de Occidente William Vilela Montenero Gol Perú dará un millón pero la federación se quedará con el 10% por derecho de contrato y a Julián y Evo Terrones del local hay que ganar todo Franco Sosa Chiroque saludos desde Catacado Manolo Juan Calle el equipo se va formando en la quinta fecha y no hay que criticar exactamente a esos criticones a esos tecleros que dicen que ya empezamos mal que Pablo Segarra que votó no señores hay que darle tiempo simplemente mi modesto y humilde comentario es de lo que yo vi en Huancayo así que todos los partidos los escucharás con el comentario verás oportuno preciso y no sé si le gustará a los jugadores de Grau pero lo que yo siento es lo que yo he visto así que si los jugadores de Grau se sienten afectados por mi comentario ya será él pleito se lo ganarán ellos porque yo en este caso me debo a ustedes mis seguidores y mis hinchas de Manolo Gol y Noel TV Cechura dice el partido lo va a transmitir Gol Perú ya lo dije cuánto quedó la reserva del Grau el partido en Huancayo el partido empezó 2 y 30 de la tarde Huancayo 3 Grau 0 y todos los partidos de la reserva los verás gracias a Manolo Gol y Noel TV Cechura de local de visitante de visitante local todos los reservistas tienen el apoyo desinteresado de Manolo Gol y Noel TV Cechura y como lo dijo por ahí alguien que gracias a Manolo Gol no no me franelé ni me den ustedes ninguna congratulación lo hago porque los muchachos también su familia su papá su mamá su abuelito su hermano quiere verlo también en pantalla a los jugadores de la reserva de nuestro equipo pirano y reitero ya en 2 o 3 partidos más creo que ya Carlitos García Mesones ya tendrá la lista oficial de los 24 o 25 jugadores que se quedarán ya para jugar todos los partidos ya viene también el fútbol femenino las mejores jugadoras del fútbol femenino van a estar en el Atlético Grau del Pira los mejores sub 13 sub 15 y sub 17 también estarán y ya Marvin Rui Sanobar Jibaja desde Lima nos dice Manolo como va a ver mañana les ofrezco entrenamiento del Grau del primer equipo de la reserva y del estadio Miguel Grau como van los avances de nuestro estadio a ojo si encontramos por ahí al Ayayero número 1 que es este como se llama este flaco que el otro día se me corrió desde la cancha ya me olvidé dice ya Chaydis Luis Tomás Herrera Manolito es en sábado ganamos porque ganamos falta un 10 que sea el hombre Manolo hasta los 8 años no se pagan hoy se harán Correa Bravo Peña dice Manuel Grau debe entrenar en el estadio Suyana un día para que yo conozca para que ya conozca bueno quieren la información pero no les digo la hora Grau entrena en Suyana el miércoles y el viernes pero no les digo la hora por medidas de seguridad William Vilela 200 mil cogerá la federación por el hecho de haber pedido que gol Perú al contra Marvin Rudy perdió 3 a 0 Carlos Valdezio Núñez Percy Germain gracias Don Manolo por defender a nuestro atlético Raúl de Piura amigos son las 9 de la noche y este programa llegó a ustedes gracias